Buenos días, triadictos. Bienvenidos al episodio, en esta ocasión el 181 de Triathlon y otra droga, un podcast donde, pues como siempre, cada semana aquí estamos Edu y yo hablando sobre triathlon, sobre entrenamiento, sobre nutrición, entrevistas con deportistas, entrevistas con otros entrenadores, entrevistas con cualquier tipo de persona relacionada con el mundo del triathlon y con todo lo que rodea este apasionante mundo. Bueno Edu, buenos días, ¿qué pasa tío? Hola chaval, ¿cómo andas? Pues bien, de buena mañana, esperando aquí para grabar esta siguiente entrega. ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Qué tal? Muy bien, tío, pues nada, estamos a miércoles grabando para sacarlo el viernes, así que de momento la semana bastante bien, con un poco así de incertidumbre por el clima, ¿no? Que ahora hay mucha, esto que parece que no llueve, que llueve, que hace viento, pero bueno, no nos impide entrenar o por lo menos sacar entrenamientos, ¿y tú qué? Pero bueno, si has terminado temporada ya, ¿no? O te tiene que dar el clima igual, ¿no? No, bueno, no solo entreno yo, Seba, y mi deportista es que no lo englobamos. No, por ejemplo, el lunes que tenía sesión de fuerza estaba el tiempo chispeando, yo sabes que hago las sesiones en un parque al aire libre y daban tormenta de esta, una dana. Y claro, yo me planté allí y no sabía, empezó a chispear, empezaba a venir nubes y está con incertidumbre de que le recojo cuando nos caiga en la mundial o aguantamos, aguantaremos hasta las ocho. Y bueno, sí, aguantamos. La verdad es que no nos llovió en ese caso. La verdad es que en Murcia lo tienes bien para hacer ese tipo de entrenamientos, ¿no? Aquí en Caravaca la mitad de los días, bueno, en invierno la mitad de los días o un día llueve, que tampoco es que llueva mucho, pero sobre todo frío. Ostras, frío. Aquí te pones a hacer historias de esas en un parque y tienes cinco grados menos fácil, ¿sabes? Claro. Bueno, la verdad es que este es el cuarto año, haciendo fuerza, tercer año creo, cuarto año. Y cancelar, uff, cinco veces. Dos veces a la semana durante de septiembre a julio, ¿eh? Y he cancelado cinco veces. Cinco veces de que recojo las cosas y está lloviendo mucho y lo cancelo. Porque claro, una cosa es que chispee, vaya, haga viento, al final se hace viento, pues las colchones, las esterillas, tú le pones algo encima y puedes entrenar perfectamente. Pero claro, con la lluvia allí, hay arena, se embarra todo y el material hay que cuidarlo. Entonces, haber cancelado cinco o seis veces, ¿sabes? El año pasado creo que es el año que más cancelé. Años anteriores no he cancelado casi nada de sesiones. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, genial. Eso está bien, eso está bien. Aparte a la gente, el tema este de entrenamiento en grupo le mola bastante. Ahora, en el episodio de la de iVox, te preguntaré en el episodio para fans, te preguntaré algo sobre eso que quería preguntarte y nos extendemos un poco sobre eso, si te parece. Me parece muy bien. Bueno, chaval, pues esta semana tenemos una entrevista con Jordi Jordá, un triatleta que lleva toda la vida prácticamente haciendo triatlón y ahora entrenando a gente. Y bueno, es el actual entrenador de Héctor Catalá que estuvo en los Juegos Olímpicos pillando presea para España junto con Gustavo Rodríguez, que también lo tuvimos por aquí por el podcast hace algunos meses. Y bueno, nos pudiste estar porque, claro, es lo que hablamos de los horarios, ¿no? Que en función de la hora y tal, pues hemos decidido este año, bueno, ya el año pasado también, que el que pudiera que grabara, ya está. Y así vamos sacando los episodios con más continuidad de las entrevistas. Entonces, bueno, una entrevista que a mí me gustó muchísimo más que nada. Se nota que yo en la entrevista se nota que tenemos cierta confianza, ¿no? Aunque tampoco es que yo con Jordi esté todos los días codo a codo hablando o viendo, ¿no? Pero sí que hemos competido juntos, tenemos amigos en común y, bueno, y se nota que hay cierta confianza y yo creo que eso en la entrevista se puede respirar. Si te parece, la dejo, la entrevista la dejamos y hablamos a la vuelta, ¿vale? Asumir que mucha gente te va a decir que no. Sí, no, pero esto sucede cada vez más. Me pasa como, bueno, en el ciclismo, ¿no? El mercado de fichajes se está moviendo ahora en el triatlón pasa igual. A mitad de temporada hay que estar ya moviendo los hilos para el año siguiente, si no. Sobre todo los que estáis delante, los equipos que están delante se quedan... Es decir, las novias más bonitas de la pista de baile se las llevan otros. Así es, así es. Muy bien. Bueno, pues... Oye, ¿y eso dentro de esos 10, 12 deportistas potentes vas a estar tú ahí? Porque creo que estás entrenándolo un poco más o no... Bueno, en la presentación se te olvidó decir que antes te ganaba, pero que ahora no te vuelo para nada, vamos. Este año competí, pude competir en la Liga Nacional de Clubes. Como sabéis, son 10 integrantes del equipo en Acoruña. Hicimos ahí unas series mundiales internas del club para las últimas cuatro plazas y pude ser el cuarto. Y luego competí. Estoy contento por cómo competí porque después de mucho tiempo en el Liga Eseco, ya sabes, la paternidad y también un poco focalizarse más hacia el entrenamiento. Había olvidado qué era eso de entrenar fuerte y competir a máxima intensidad. Y me vino muy bien a nivel personal. Me vino muy bien hablando con colegas de Valencia. Les dije ya mayores, referentes para mí de entrenadores, que son un poco conocidos, pero que me gusta mucho hablar con ellos porque siempre tienen ahí la sabiduría de la experiencia, ¿no? Que a nosotros a lo mejor nos falta. Les decía que me había dado cuenta en estos tres, cuatro años que había abandonado algo que no tenía que haber hecho. Que es un poco hacer la práctica deportiva, mantener algunos retos a mi nivel, evidentemente ya, de grupos de edad, pero que eso me da un poco de vida a nivel personal. Hostia, pues me viene al pelo lo que has comentado porque la siguiente pregunta que tenía pensada iba por ahí. ¿En qué medida piensas que te ha ayudado estar tantos años compitiendo a alto nivel como competía antes o a lo mejor a menor nivel como estás compitiendo ahora? ¿En qué medida eso te ha podido ayudar en tu formación como triatleta y a la forma de entrenar de ahora, a tu progresión y un poco ese tipo de cosas? ¿Y si crees que podía haber llegado hasta donde estás ahora sin haberte exprimido tanto o sin haber estado tanto al pie del cañón? A ver, ¿qué me contestas? Porque yo tengo una opinión bastante... Claro, a lo mejor el tema de mi bagaje profesional, mi bagaje de alto rendimiento, que ha sido del montón. Yo era un deportista mediocre. O sea, competía en élite y gracias, ¿no? Pero era mediocre. Sí que es verdad que a lo mejor te da cierto bagaje para poder contextualizar ahora cuando estás trabajando con atletas de alto rendimiento, ¿no? Dedicados por y para. Yo tengo la suerte, porque a fin de cuentas es algo de suerte, no es otra cosa. También es verdad que hay que buscarla, pero bueno, Héctor me llamó a mí y podía haber llamado a otra persona. El caso es que me llamó a mí y desde entonces tengo la suerte de poder trabajar con un deportista profesional, que es la primera vez que lo hago en el ámbito del triatlón. Y es verdad que los conocimientos que tú puedes llegar a adquirir durante estos años de formación, desde que acabas tu carrera y demás, creo que se complementan muy bien con tu experiencia dentro del alto rendimiento. Creo que a lo mejor tenemos enfoques. La gente que ha entrenado o ha podido competir en alto rendimiento ha entendido alto rendimiento, y lo pongo entre paréntesis, por supuesto, a pruebas nacionales, que yo no he ido más allá. Pero te ayuda un poco a identificar aquellos aspectos invisibles que participan en la competición y que tienes más capacidad de poder detectarlos antes. Creo que eso es algo bueno. Después también la imagen es algo interesante que hay que tener en cuenta. Hay muchos entrenadores actuales que tienen una predisposición para recibir deportistas por su impacto en sus años anteriores como deportista. Es decir, yo por ejemplo, no significa con esto que sea bueno o malo, yo creo que es algo positivo. Por ejemplo, es verdad que ahora, por ejemplo, Emilio Aguayo o Víctor Benajes en la Comunidad Valenciana, que son dos deportistas brutales, pues evidentemente son también referentes de entrenadores. Porque claro, si yo soy de larga distancia y sé que Emilio puede llevar deportistas de larga distancia, ostris, qué mejor que un deportista que está clasificado para CONA a nivel internacional, a nivel profesional, perdón. Creo que eso ayuda. Es una forma de, yo pienso que es una forma de señalización, ¿no? De forma consciente o inconsciente, pero está señalizando que puede ayudar a esa gente. Igual que, por ejemplo, un entrenador entrenar a un deportista, por ejemplo, ahora en tu caso, ¿no? Un deportista medallista olímpico. Está señalizando que, ¿no? Que entre comillas lo puede hacer bien, ¿no? Bueno, que lo puede hacer bien, ¿qué coño? Entonces, bueno, pues yo también, bueno, en este caso, por ejemplo, Alejandro Santamaría, yo lo tengo como el referente en ese tipo, en ese aspecto. Que es un deportista que ha estado toda la vida, lo tuvimos aquí en el podcast hace unos meses. Y, bueno, gracias a eso y a su formación, evidentemente, que hagan las cosas bien, pues tiene mucho éxito como entrenador de deportistas populares. Así es, así es. Y, bueno, probablemente, no sé, Iván Raña, que ayer se dejó el ámbito profesional, ¿no? No sé si va a tener una línea de ser entrenador. Yo creo que él es más un poco de retos y de, porque se lo puede permitir también, ¿eh? Que estamos hablando del primer deportista, a lo mejor, que finaliza su etapa profesional y que puede tener una vida más allá del triatlón una vez finaliza ese periodo. Porque Raña ha sido un poco la punta de lanza en esos primeros años y puede tener cierto margen. No creo que mucho, pero algo de margen sí que puede tener antes de, a lo mejor, de pensar a lo mejor a nivel laboral qué es lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Sí, no había pensado en esto que comentas, pero sí que el primer triatleta, cierto, que, bueno, es la punta de lanza que abrió el camino, ¿no? Con aquel mundial que ganó y es el primer triatleta de España que se retire y que posiblemente no tenga, no sé si... Si ha gestionado bien sus recursos, yo creo que habrá ganado mucho dinero, ¿eh? O sea, sí, y ya no solo eso, sino que le van a llover ofertas de marca para ser embajador de aquí, embajador de allá. Es decir, yo creo que es el primer referente que tenemos, o el primer ejemplo de deportista que le sucede en España, de triatleta, vaya. Que en ciclismo esto está a la orden del día, ¿no? Pero claro, en triatlón esto yo creo que es el primero que le va a pasar. Luego llegará Noya y, bueno, Noya lo superará por 10, ¿no? Porque al final ha sido más, ¿no? En el mundo del triatlón. Bueno, venga, pues siguiendo un poco con el hilo que queríamos llevar en la entrevista. Ya nos has comentado que eres entrenador de Héctor Catalá. Enhorabuena, ¿no? Por esa medalla. Y, bueno, también de Noelia Juan, ¿no? Deportista, sobre todo, duatleta, ¿no? De altísimo nivel, entrenador del CEA Véteras. ¿Cómo es el trabajar día a día con deportistas de este calibre y dedicar tu vida por y para el triatlón? Bueno, nosotros... Hablo de nosotros porque entiendo también un poco mi grupo de trabajo como eso mismo, ¿no? Como gente... Evidentemente a lo mejor yo soy la cara visible del grupo técnico, pero alrededor mía hay gente que me ayuda y que me forma también a veces. Y eso es interesante matizarlo. Teníamos claro en este caso que lo que... Que la única forma que un municipio como Vétera y... En este caso, los deportistas pudieran tener respuesta si nosotros los entrenadores pudiéramos vivir de esto era alrededor de hacer crecer un club y profesionalizarlo al máximo. En base un poco a la línea de los grandes clubes de natación del norte de España, Santolalla, clubes catalanes, queríamos y estamos en ese proyecto de intentar crear un proyecto futuro de triatlón en donde seamos un club con una gran masa social que permita tener entrenadores a jornada completa. A día de hoy hemos conseguido que dos de los seis entrenadores estén a jornada completa y yo creo que si estoy de algo muy orgulloso es de eso. Es decir, de tener gente que única y exclusivamente trabaje como entrenador y no necesite ser profesor en muchos perfiles así o no necesite tener más de un trabajo o llevar deportistas fuera del club porque el propio club ya requiere la dedicación completa de los entrenadores. Después con respecto a Noelia y con Héctor, como te comentaba con Héctor, yo creo que ha sido algo dado. Noelia es una chica que viene de escuela, ella empezó a hacer triatlón a los seis años y por aquel entonces la exigencia a lo mejor de rendimiento femenino no era tan alto. No era tan alto a nivel nacional y por ende no era tan alto tampoco a nivel valenciano. Había muy pocas chicas y bueno, en ella vimos talento para la carrera a pie, pero apenas nadaba y se desenvolvía bastante mal encima de la bici. Aparte tuvo un accidente cuando era bastante joven y nos costó mucho vencer ese caso. O sea, ese miedo que tuvo ahora ya se desenvuelve perfectamente, pero de verdad que nos costó mucho, con mucho trabajo psicológico y finalmente pudimos romper a lo mejor esa barrera. Y con Héctor, Héctor antes de hacer triatlón, bueno Héctor como te comentaba, él ha ido perdiendo vista de forma progresiva con los años. Tiene una enfermedad genética de pérdida de visión que puede llegar hasta la ceguera absoluta o se puede parar. En la hora actualmente de un ojo no ve nada y del otro ve solo un 10%. Y bueno Héctor, yo lo conocí cuando acabé mi licenciatura. Entonces cuando acabé mi licenciatura yo en principio quería hacer un tercer grado y claro, tenía que currar sí o sí porque yo no soy de Valencia Capital, yo vivo en Alicante, bueno vivía en Alcoy, en Alicante y bueno me ofrecieron la posibilidad de entrenar a un club de natación. En ese club estaba Héctor, era muy joven y veía perfectamente. Y ahí yo tuve la primera relación con Héctor. Luego Héctor empezó su ingeniería, de hecho Héctor acabó la ingeniería, podía seguir viendo, dice que los últimos años lo pasaba bastante jodido y que tenía que estar muy delante, pero fue capaz de poder acabar la ingeniería y empezar a trabajar de lo suyo. Bueno, decidió apostar por el triatlón cuando su disciplina no estaba dentro del programa olímpico, que eso le honra muchísimo, es decir, él hizo una apuesta muy fuerte por querer desarrollar su vida profesional vinculada al triatlón. Y empezó con una chica a entrenar que no cuadró muy bien y me llamó por teléfono porque sabía que yo llevaba al CEA Vetera a la escuela y llevaba a algunos atletas. Y desde hace alrededor seis años y medio, por ahí más o menos, Héctor y yo unimos nuestros caminos y empezamos a entrenar. Lo bueno que tiene el CEA Vetera para Héctor es que tiene mucha gente, él siempre pone en valor que cuadra muy bien su forma de entrenar, tienes que pensar que sus rendimientos son fuertes, pero por ejemplo, hablando de Josep seguramente lo hablaremos, un rodaje de ritmo de competición de Héctor es un rodaje de tempo de Josep. Entonces, claro, lo bueno que tiene es que la gente está muy para Héctor y eso es algo que él valora mucho, es decir, el sentirse acompañado de miembros del club, gente que tenga que frenar, o sea, él pone en valor, el otro día lo ponía mucho en valor, gente que tiene que frenar su rendimiento para acompañarlo porque tiene una calidad mucho mayor y después le está la otra vertiente, gente que tiene que poner todo de su parte para intentar aguantar un rodaje extensivo de Héctor. Es algo que la verdad es que pone un poco el nivel del club y la sensación de cobijo que ha tenido él. Y después ha estado la figura de Noelia, que Noelia ha crecido mucho, llevamos un año difícil, año y medio muy difícil. Bueno, yo creo que ahora Noelia está en un momento de crisis que debe decidir qué es lo que quiere hacer, pero la verdad es que Noelia ha sido una chica que nos ha ido sorprendiendo año a año. Es una chica también muy de pico y pala como Héctor, y esos son los deportistas que a mí personalmente me gustan mucho, que no tienes que ir detrás de ellos para entrenar. Y Noelia ha sido muy el paralelo, esto en educación se habla mucho, el paralelo de mi asignatura, suelen haber siempre, pues en educación física suelen haber uno o dos y lo llaman el paralelo, ha sido mucho el paralelo de Héctor para entrenar. Se han apoyado mucho ellos dos, han discutido muchísimo ellos dos también, pero yo creo que en esos primeros años de crecimiento de Héctor, parte se lo deben un poco a que Noelia siempre estaba ahí entrando. Qué bueno, entonces en el club tenéis una estructura formada, tenéis escuela también, entiendo, y tenéis una estructura formada de gente que va desde la base hasta el más alto rendimiento. ¿Cuántos deportistas tenéis en el club ahora mismo? Pues somos unos 320 más o menos. El otro día, hablando con Josep, que es el coordinador de escuela este año, hemos abierto la escuela hace un par de semanas y tenemos 153 niños, que estamos muy contentos, 153 niños que es de la categoría multideporta hasta la categoría cadete. Los juveniles, que siguen siendo escuela todavía, están ya dentro de lo que es el programa de entrenamiento de los adultos. Y ahí tenemos alrededor de 25 o 30 más. Es decir, estaremos hablando de en torno a 180 niños. Y es, bueno, a mí todas estas cosas me gustan mucho porque, claro, yo lo vivo de dentro. Nosotros hemos llegado a tener en la escuela de Caravaca 165, lo máximo. ¿Vale? Una escuela, me parece que es una escuela municipal, con precios públicos, muy lúdica. No es lo mismo. Entiendo que vosotros será una cosa mucho más enfocada al triatlón, ¿no? Más a... No sé cómo explicarlo. Una escuela privada, una escuela... Veteran más grande, entiendo. Bueno, Veteran tiene 22.000 habitantes. No tiene tantos habitantes como Caravaca. No es más grande, ¿no? Vamos a la parte. No es más grande, ¿no? Lo bueno que tiene Veteran, Sebas, es que es área metropolitana de Valencia. Es decir, que está muy cerca de otros núcleos urbanos. Y eso permite nutrirnos de otros núcleos. Nosotros, por la zona del Can de Turia, no hay un desarrollo de escuelas de triatlón potente. Y entonces, nuestro objetivo también de captación va un poco más allá del fuera del municipio. En el municipio tenemos una captación importante, pero fuera del municipio, tirando un poco hacia el interior, solemos captar gente. Después, cerca de nosotros donde estamos está Tripuzol, que es un altriclub. Vamos a ese otro club bastante potente. Moncada, que también lo es potente. En Valencia está Huracán. Lo que pasa es que creo que ahora se pasa a ser gorbe. Me refiero, ahí en 60 kilómetros cuadrados prácticamente, 70 kilómetros cuadrados, probablemente tengamos aquellos clubes más representativos valencianos que compiten a nivel nacional, fuera de la 208 de Enrique Planelles, que está en Elche. El resto, a día de hoy, estamos en ese bloque. Cierto, ya ves, y para tener ahí gente trabajando y tal. La verdad que en clubes así son los que a nosotros nos gusta mirarnos, ¿no? Clubes como vosotros. Yo he hablado mucho con Pablo Pérez Matas también de Albacete, que tiene una estructura... Pablo es muy locañera, lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, sí. Entonces, en definitiva, al final, soy referente para clubes más pequeños, que puede ser un espejo en los que intentar mirarnos el resto, ¿no? Pero bueno, estamos muy, muy lejos de eso. Bueno, siguiendo un poco con la preparación de Héctor Catalán, yo tenía una duda y me gustaría preguntarte sobre cómo es la planificación o la coordinación mejor con su guía, con Gustavo Rodríguez, y con su entrenador. Bueno, creo que entré con Javi Sola, ¿verdad? Sí. Y cómo se hace eso. Yo siempre tenía esa duda. ¿Los entrenamientos son similares o...? Bueno, a ver, te cuento, Seba. Yo creo que yo he sido afortunado de que Gust decidiese entrenar con Javi Sola. Eso para empezar. Es decir, a mí me encanta empaparme porque yo reconozco que tampoco soy... Por el aprendizaje, ¿no? Claro, tío, del VK05, tenerlo es espectacular. De hecho, a través de eso yo intenté dinamizar, y así lo hicimos en la Federación Valenciana, jornadas de formación de VK05, hicimos una jornada de fin de semana, que creo que funcionó bastante bien, de profundización de a saco del VK05. Más allá de todo esto, la pregunta que tú me decías, ¿no? Bueno, cuando Gust nos comentó que cambiaba de entrenador y que empezaba a trabajar con Javier Sola, lo que hicimos fue tener una primera reunión vía online. Por aquel entonces yo creo que estábamos medio pandémicos y tal, ahí estábamos medio confinados. Y nada, pusimos un poco de manifiesto la idea que teníamos y sabíamos claramente, porque ya lo habíamos experimentado en otras concentraciones, que Gust, por sus objetivos individuales, él está preparando larga distancia al circuito Ironman y pruebas también de Campeonato de España a larga distancia, y por sus características también, pues la propiedad tiene 40 años, meterle una carga de entrenamiento que puede ser, o se puede pensar a priori, que tiene un volumen muy alto, la que tiene Héctor, cuando la trasladábamos a Gus decía, esto era pecata minuta, porque claro, él es capaz a lo mejor de hacer 30 kilómetros corriendo a ritmo de 3.50, como un entrenamiento y por la tarde cascarse tres horas de bici, claro, y al día siguiente vuelven a entrenar, eso lo hace Héctor, por ejemplo, y necesita dos días de descanso probablemente. Entonces, ¿qué es lo que planteábamos? Bueno, nosotros en la programación del año, en la planificación del año del ciclo olímpico de Héctor, teníamos claro que queríamos explorar y desarrollar el entrenamiento en altitud. Cuando empezamos con Héctor, se nos dio la posibilidad, tanto por los vínculos que establecimos en su momento con Omar González, Omar González de la Federación Gallega, el entrenador de Gómez Noya, el único a día de hoy que tiene medalla en Juegos Olímpicos como entrenador, pero que en un futuro sean más entrenadores, que esté Roberto Acejuela con sus deportistas, que esté Carlos Prieto o cualquiera que pueda conseguirlos, tuvimos la suerte de hacer una concentración en altitud de tres semanas en combinación o conviviendo con el grupo de Galicia. Y ese fue el punto de partida de un trabajo que se ha ido desarrollando. Héctor ha hecho en los últimos cuatro años 11 estancias en altitud de tres semanas, algunas de cuatro y otras de cinco, cinco semanas allí en altitud en Sierra Nevada. Y esas eran las semanas que aprovechábamos para hacer trabajo específico con GUS y ahora lo explicaré, ¿vale? Esas eran las semanas en donde ellos convivían juntos. Después, excepcionalmente, Héctor ha subido a Galicia o GUS ha bajado a Valencia estar dos, tres días, porque habían concentraciones, por ejemplo, la Federación Nacional ha hecho concentraciones de paratrialdón, hizo una en Gandía hace un par de años, dos, tres años, y coordinamos para que GUS bajase dos, tres días antes, estuviera en Vétera con él y luego se fueron a la Gandía. Como te he dicho, Valencia, la comunidad valenciana, somos afortunados porque tenemos un multimillonario español que ha decidido apostar por el deporte. Hay muchos multimillonarios españoles que podrían haber hecho lo que ha hecho Juan Roch y España probablemente sería, ¿no? En Galicia tenemos esta Amancio, Amancio está apostando por, a lo mejor, dotar de material a los hospitales, que está genial, no hay que hacer ningún pero, pero Juan Roch, sus líneas de desarrollo y de vinculación con su comunidad, pues hay algunas vinculadas a la cultura y en la concreta nuestra la Fundación Trinidad Alfonso y el proyecto... Juan Roch es el de Mercadona, ¿no? Juan Roch es el CEO, ¿cómo dicen ahora? El gerente, ¿no? El jefe, el jefazo. El capo de Mercadona. Efectivamente. Entonces, él hace, creo que fue después de Londres, empezó a apostar, quería y quiere y tenemos, o sea, somos afortunados pero tenemos un compromiso también, y quiere que Valencia, la comunidad valenciana, sea un referente deportivo a nivel de juegos, es decir, que seamos un pulmón que abastece de muchos deportistas toda la expedición española y apostó claramente por el deporte amateur e intentar tener las ayudas suficientes para que la gente pudiese desarrollar ese cometido. Y en los últimos cuatro años ha decidido, vale, no solo voy a apoyar a los deportistas, sino que también voy a apoyar a las entidades que están por abajo que están formando. En este caso formó el proyecto Fair Futur, que es un proyecto vinculado a federaciones y de repente todas las federaciones tuvimos recursos económicos para dedicar a la tecnificación. Y entonces, ¿qué posibilitó eso para nuestros triatletas valencianos? Pues, por ejemplo, posibilitó que Roberto Sánchez Mantecón, que es un deportista que está a las puertas de los juegos luchando con tres, cuatro deportistas más, lo tiene complicado porque hay, porque por la propia esencia del triatlón y su embudo al final solo pueden llegar tres y eso es muy jodido. Pero tenemos a un deportista como Roberto que un porcentaje muy alto de sus estancias de altitud que hace con el grupo de la Universidad de Alicante pueda ser cubierto por la Universidad de Alicante, perdón, por la federación de triatlón. Y de igual forma ha pasado con Héctor o con Noelia puntualmente o con atletas que vienen por detrás, pues Alejandra Segui que hizo podio en la categoría juvenil, Sara Jimena que hizo podio el año pasado en la categoría también juvenil o David Cantero que ganó la Copa de Europa, Miguel Guzmán, lo que pasa es que Miguel Guzmán como está con Carlos Prieto no ha subido a altitud, pero la idea es esas ayudas que recibe la Comunidad Valenciana a lo mejor no las tienen otras comunidades y ahí somos un poco privilegiados. Pero bueno, volviendo otra vez al tema, hacíamos concentraciones en altitud y seguiremos haciendo porque nos ha funcionado bien. Y en esas concentraciones nosotros lo que hacíamos también para conciliar vida familiar con entrenamientos dividíamos las semanas y a cada semana subía un entrenador. Una semana sube Javi, una semana subo yo y una semana suele subir el segundo entrenador mío que suele ser Carlos Fuentes que es un tío brillantísimo. Y entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Cuadramos un poco los objetivos de la semana e individualizamos y segmentamos un poco y separamos. Es decir, yo a Javi le digo oye Javi, por ejemplo, Gus tiene que nadar y hay que incrementar mucho la natación porque tal y como está ahora la categoría PTVI se va, se tiene que nadar más aún cuando sales detrás que tienes un handicap de 3 minutos 21 segundos. O nadamos o no estamos en el meollo de la competición al final. Entonces, en estas categorías, o sea, en estos periodos pues Gus nada más, nada más. Hace más bici que Héctor, por supuesto, y corre más que Héctor. Pero a lo mejor ahí sí que hay algo en común, lo que es la natación sí que suelen nadar los dos juntos. Y el resto de cosas es un poco individualizado. Por ejemplo, en la burbuja que hicimos dos semanas antes y luego si quieres te hablo un poco de cómo preparamos los juegos, en la burbuja que hicimos a dos semanas que era una burbuja obligada, Gus hizo como cuatro, en dos semanas, como unas tres o cuatro salidas más por su cuenta. Por su cuenta. Sí, sí. Pero bueno, luego, y cuando sale Héctor siempre va Gustavo con él, Bueno, cuando está en Vetera entiendo que no porque va en tándem, ¿no? Siempre. No. Él hace mucho rodillo. Y no. En Vetera, claro, él ve un 10%. Es sorprendente, ve un 10% de verdad. Yo he visto pegarse hostias buenas. Pero su capacidad espaciotemporal es alucinante. Claro, claro. Alucinarse. Él conoce, él conoce, nosotros tenemos un recorrido en Vetera y yo puedo salir, él puede salir con su bicicleta y yo en paralelo e ir marcándole si hay alguna piedra porque eso sí que no lo ve, pero conoce todas las curvas, sabe cuándo vienen. No hay necesidad de poder estar pendiente de él, ¿sabes? Evidentemente cuando vas a circuitos nuevos en Sierra Nevada él siempre sale con Gus, no reconoce, no sabe esos recorridos. Y cuando hacen concentraciones fuera, por supuesto también. Entonces, al entrenamiento de altura le da una importancia capital, ¿no? en la preparación de alto rendimiento. Yo pienso esto, son debates que tengo con Iñaki, no sé si me odiará o me querrá, a mí me gusta mucho hablar con la gente y también reconocer mis errores. ¿Con Iñaki Arenal? Sí. Hablo mucho con él, hablo mucho con él, le envío muchos mensajes y demás. Bueno, claro, yo le decía que en tanto que todos nuestros deportistas no preparen altitud, estamos un paso por detrás. Esa es mi opinión de mi formación y mi experiencia. Afortunadamente, tenemos Roberto Cejuela que es un fiel defensor de la altitud como un mecanismo para mejorar nuestra condición física. Pero claro, llegado a estos niveles tan altos, es verdad que Mario Mola con su grupo ha estado en Flagstack en Estados Unidos haciendo altitud. Pero yo creo que es una línea a explorar que debería integrarse en la formación, por ejemplo, de los futuros entrenadores de la escuela de entrenadores para que sepan todo el mundo que sí o sí la altitud es fundamental para cuando llegamos a esos niveles tan altos que las pequeñas diferencias separan a un pódium o a un diploma a la posición 37. Sí, lo que pasa, bueno, yo estoy contigo, lo que pasa es que a lo mejor formar en entrenamiento en altitud a un nivel 3 que va a entrenar a deportistas de pueblo, pues a lo mejor... Ya, lo que pasa es que ahí, Sebas, nunca sabes cuándo de los deportistas de pueblo te va a salir un diamante y evidentemente esos primeros pasos y después están los recursos, estoy de acuerdo que ya dices esto es muy bonito pero si no hay recursos está maravilloso que eso es otro debate que yo le he dicho que la FETRI debería potenciar eso, los recursos para tecnificación no solo tienen que basarse en premios y en y en y en y en esto perdón, que me están llamando espera no te preocupes lo siento y en no solo tienen que basarse en premios y en todas las expediciones a series mundiales y demás yo creo que evidentemente no desconozco los recursos seguramente que serán pocos como en todas las federaciones pero si si tú quieres crecer tienes que empezar a si hay especialistas que están argumentando y no no en la barra de un bar sino con estudios científicos y demás que el entrenamiento en altura es imprescindible casi para el alto rendimiento si tienen un grupo de alto rendimiento los ronoruegos suben a Sierra Nevada yo es lo único que te puedo decir de hecho me queda una camiseta de Blume F que se la dejó allí me iba a decir que te la regaló no me la dejó vino Héctor y dijo mira lo que se ha dejado y dije pues para mí y me viene de pelos porque también es así tiene un pecho así palomo grande yo estoy ya grandullón y al resto claro Héctor está seco Gus está seco y dije chicos estás parado se está quedando fin ahora así que cuidado te cuento un poco si quieres cómo programamos los juegos no sé si te parecerá sí genial claro sí 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 perfecto os contamos un poco la idea que nosotros tuvimos cuando supimos que los juegos iban a ser en Tokio lo primero que nosotros miramos fue las condiciones climatológicas no sé si tuvisteis alguno de vosotros o tuviste la oportunidad Sebas de poder ver bueno supongo que los juegos las pruebas olímpicas sí que las verías en los paralímpicos se notó o se hizo se constató mucho más las los descensos de rendimiento como consecuencia de la humedad y el calor a lo mejor en olímpicos no en paratriatletas sí porque las propias la enfermedad de cada uno de ellos afecta claramente a lo mejor lo que es el sistema de termorregulación del organismo y y y claro nosotros nos obsesionamos desde el principio con intentar hacer una buena adaptación al calor y la humedad aquí en Valencia teníamos la oportunidad de poder tener condiciones de calor porque aquí hace mucho calor y lo que hicimos fue preparar la estancia bueno contextualizo un poco al principio ¿no? el comité paralímpico español determinó que todos los atletas españoles que iban a estar en los juegos paralímpicos tuviesen que hacer una burbuja de 15 días previo al viaje para controlar el hecho de que hubiesen positivos ¿vale? es cierto que todos estaban vacunados pero un test positivo PCR podrían tenerlo y un test positivo PCR inhabilitaba para la propia competición entonces a ese respecto lo que nos dijeron por el mes de mayo junio es que el comité quería hacer esta burbuja pudimos gracias a la FETRI que una de esas estancias fuese en el CAR de Sierra Nevada u otro en Trialdón que fue en el CAR de San Cugat para simular las condiciones de calor y claro nosotros en Sierra Nevada las condiciones de calor no se se dieron pero solo estaban los paratriatletas y en ese caso hicimos previa a la ascensión hicimos cuatro semanas de aclimatación al calor en Valencia entrenando a horas de entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde y haciendo un trabajo de enfriamiento previo con chaleco midiendo temperatura de pérdida de bajada de temperatura para establecer el tiempo que debería estar con chaleco Héctor ostras que bueno después hacíamos el trabajo y lo volvíamos a medir para saber hasta qué temperatura llegó afortunadamente para nosotros desafortunadamente para Héctor cuando Héctor llegó a Tokio a meta se desvaneció y le tomaron la temperatura y se dejó de puta madre porque si no no podría haber sido así y se la tomó bajo el mismo mecanismo que nosotros nosotros tomamos la temperatura por Villa Rectal y bueno pues la temperatura que llegó a tener en Tokio fue 2 grados más al final que todas las mediciones que habíamos tenido previas a los entrenamientos para contextualizar un poco es una locura llegó a 41 grados centígrados una locura una locura madre mía y y bueno hicimos ese trabajo claro después cuando subimos a altitud esas dos semanas teníamos que hacer recordatorios y los recordatorios los hicimos como te comentaba solo estaba allí solo estaba el equipo de baloncesto en sillas y fútbol para y después estábamos de la parte de la sección de paratriatlón estaba Héctor con Gus Ángel Salamanca con Eva Moral que fue bronce Eva Ángel Aguado como responsable de la FETRI y después yo como técnico de Héctor y de Gus bueno conseguimos que el CAR nos subiese la temperatura del agua a 30 grados porque claro la temperatura sabíamos que la temperatura del agua estaba en torno a 30 para hacer toda la fase específica con la temperatura de competición y metimos dentro de lo que es el recinto de la piscina metimos una cinta de correr y los rodillos y cuando trabajaban la carrera le metíamos una estufa adelante la humedad estaba en torno al 60% de la carrera o sea del 60% de humedad perdón y la temperatura en torno a 32 grados bueno la humedad del día de la competición me dijo Ángel Salaman que estaba allí que estaba por encima del 80% eso no lo habíamos trabajado nunca pero bueno es verdad que nos amoldamos bien a la humedad nos amoldamos fuimos los que menos perdimos perdimos porque luego luego cuando me refiero que al estar en rodillo en la piscina sin movimiento de aire también se notaría más calor que luego en la competición cuando va en el rodillo en el rodillo perdón en el tándem a 50 km por hora sí eso es verdad Sebas no obstante me comentaba Héctor que él no había tenido la sensación de tanta calor y humedad como la que tuvo en en Tokio antes de ayer nos reíamos bueno me reía yo con Héctor él suele cuantificar nosotros programamos por ecos y suele cuantificar debe cuantificar lo que es la precisión subjetiva del 1 al 5 al acabar los equivalentes subjetivos no sé cómo se llaman si son SS creo que se llama y ha sido la única vez que ha valorado un esfuerzo en 5 o sea cuando él ha competido en otros lugares te ponía 4,5 porque es muy muy dado a a a a valorar a la baja pero bueno es su línea de valoración no me preocupaba y entonces me reía y digo mira la primera vez que me pones 5 en 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 toda esta serie después de 6 años y se reía y dice no no nunca he sufrido tanto como en esa prueba y bueno la verdad es que nosotros acabamos muy muy contentos con ese tipo de programación después también a través también del departamento de fisiología de Santiago Sanz que es un es un fisiólogo bueno es licenciado en ciencias de la actividad creo que está en la universidad de Elche creo trabajando de asociado y trabaja con muchos atletas él fue paralímpico si mal no recuerdo porque lo llevaba Gaby Rizuela que era un colega de la universidad de Valencia en Londres creo que llegó a estar en los juegos y antes creo que también bueno él es el responsable de fisiología de lo que es todo el comité paralímpico y de el el programa de ADOP de ayudas para deportistas paralímpicos y bueno él nos nos protocolizó todo el programa de adaptación al viaje con ingesta y con anticipación de la hora eso lo hicimos también para intentar que el jet lag influenciase lo mínimo posible pienso que también lo hicimos bien porque a la vuelta no lo hemos hecho porque después de competir le dimos mucha libertad a los deportistas y hasta Héctor ha necesitado 12 días prácticamente para ubicarse para empezar a tener un sueño bien modulado y demás y bueno ahí estamos ahora estamos preparando la prueba de la semana que viene que creo que es el Campeonato de Europa que es aquí en Valencia que bueno parece que que no hay trabajo más allá de de lo que es el entrenamiento en sí y fíjate todos los detalles que nos has contado aquí que bueno una prueba tan tan importante y con características tan especiales como como esa de Tokio fíjate también este perdón Sebas fíjate que Héctor tenía y esto creo que no lo tenía J Héctor cuando estaba con Gus teníamos un un guía que era Ángel y lo seguimos teniendo un guía de apoyo un segundo guía por si pasaba por si había alguna caída alguna lesión y realmente también ha formado parte del equipo y ha ayudado de hecho la semana que viene Héctor va a competir con Ángel porque Gus compite en Bilbao este fin de semana la semana que viene bueno Ángel también compite este fin de semana pero las particularidades a lo mejor de la competición de Valencia invitan a probar cosas nuevas y lo bueno que tiene Héctor y es una de las cosas que yo más me sorprende de él es que es un inconformista de libro no se conforma nunca con nada siempre quiere mejorar y eso te obliga un poco a estar muy alerta y analizar todos los pros y contras de qué objetivos nos planteamos para las competiciones y esto se escapa un poco después evidentemente hay que programarlo si yo quiero hacer la mejor transición en T1 eso hay que trabajarlo pero yo no sé si el resto de colegas están pensando en eso de bueno vamos a empezar yo supongo que sí creo que sí pero después viendo las competiciones nosotros hacemos mucho feedback de por ejemplo Héctor hizo segundo mejor parcial de bici en Tokio por detrás de los franceses primer mejor parcial de T1 segundo mejor o sea primer mejor parcial de la T2 y con eso recortó casi 40 segundos con la T1 en la T2 claro es que eso es fundamental porque a lo mejor él le hace hace plata a 53 segundos del oro pero el bronce se queda a 20 segundos el bronce salía en la primera salida era ciego total esos pequeños detalles son los que te pueden hacer como te decía también en la élite diferenciarte entre ser diploma o medalla hay que dar el 40 porque claro en la élite cuando hablamos del deporte olímpico está todo mucho más comprimido y hay que tenerlo cuidado eso es primordial en los juegos en adultos en una camisa de once varas pero hubieron muchos errores de libro de decir esto no puede pasar para los niveles que nos desenvolvemos que no son problemas de condición física de es que oye me han sacado de punto y me han reventado no son técnicos es decir y te pueden decir oye Jordi es que iban a tope pero es cierto que los tres atletas bajan en cabeza de carrera en España y bajan detrás y eso es así sí yo eso lo he comentado lo he comentado con mucha gente es cierto que todo el mundo quiere bajarse adelante desde fuera se ve muy fácil también es verdad desde fuera pero si tú quieres optar si quieres optar a medalla tienes que hacer lo imposible para bajar adelante porque esos detalles influyen y después hay aspectos técnicos igual que ir toda la bici a rueda en las últimas posiciones los látigos te los tragas todo efectivamente pero bueno desde fuera es mucho más sencillo después hay que ver un poco los condicionantes de cada uno de cada deportista y sus fortalezas y debilidades que a lo mejor visto desde dentro a lo mejor tengo yo un deportista o una deportista que va justita técnicamente y es capaz de aguantar el grupo de cabeza para mí es un éxito a lo mejor para la gente que no conoce ese hecho puede decir oye es que esta chica o este chico no ha aguantado iba detrás y no se ha tragado todos los latigazos y dice sí pero ha aguantado que era el objetivo sí pero no ha dicho que quiere hacer podio a lo mejor efectivamente a ver si me entiendes es otro canta pero bueno en fin tampoco es lo que tú dices no quiero meterme en camisas a 11 varas pero no digo que quiero hacer medalla entonces bueno bueno Jordi pues por ir rematando yo tengo una curiosidad desde hace varios bueno mucho tiempo y es que tú hace muchos años o algunos años lanzaste un proyecto que se llamaba Enjoy Up que recuerdo que estaba también tenía involucrado ahí un muy buen amigo mío y tuyo a José Villaplaza y quería saber qué ha sido de Enjoy Up qué ocurrió con aquello no funcionó funcionó qué ha pasado a ver aquello fue un proyecto que que iniciamos Tomás Villa y yo al respecto de hacer ahora está muy de moda esto hacer una plataforma una app que permitiese adaptar entrenamientos a las particularidades del deportista vale muy dirigido a gente popular en donde al entrenador le facilitase le facilitase describir o desarrollar los entrenamientos porque la aplicación adelantase muchos de los patrones que habitualmente hacemos con cada deportista una entrevista inicial cuál es tu disponibilidad de entrenamiento qué objetivos persigues tus zonas de trabajo y demás es verdad que actualmente no sé si All in Your Minds ha hecho algo similar la verdad es que no he tenido oportunidad de entrar en esa aplicación pero sí que conozco otras y están muy dirigidas sobre todo a el análisis a posteriori es decir es acertadamente tú tienes que desarrollar tus sesiones de entrenamiento en base a tu programación del año y a partir de ahí el análisis de cómo está entrenando esta persona y cómo va desarrollándose pues tienes muchas plataformas como VK05 o como Golden Cheetah que te permiten analizar esos datos y decir si vas o no vas por buen camino nosotros lo que queríamos era esa primera fase lo que es el desarrollo de las sesiones y queríamos estandarizarlo para que un deportista o para que un entrenador pudiese llevar a 300 atletas y que estos 300 atletas tuviesen individualización atendiendo a criterios de disponibilidad de zonas de entrenamiento etcétera etcétera claro esto a nivel a nivel de software hicimos muchas cosas y desarrollamos muchas cosas de hecho tuvimos ahí una una versión en versión beta que no funcionaba mal no funcionaba mal pero sí que es verdad que que sí que la reflexión es sí que es verdad que que podía haber tenido desarrollo debe haberse desarrollado pero también es verdad que no era nuestro nuestro motor diario es decir Villa estaba trabajando en cronometraje yo ya estaba trabajando en entrenamiento y Tomás estaba trabajando de profesor con lo cual era algo más ocioso que laboral no sé si me estoy explicando entonces toda la velocidad que tuvimos que aplicarle que hago un poco de autocrítica no lo hicimos no sé tampoco analizando ahora con el paso del tiempo si hubiera tenido no recorrido vale porque era después también es competir con en un mercado en donde probablemente TrainingPix lo tenga todo cubierto entonces sí pero TrainingPix al final no te no te entre comillas no te hace el entreno tienes que hacerlo tú en esta plataforma pero bueno eso también Sebas pierde un poco muchísimas labores pierde un poco esencia esencia nosotros lo que queríamos es bueno nosotros tenemos una base de datos de entrenamientos brutales y lo que queremos es que el entrenador se dedique a eso a distribuir las cargas a idear toda la estructura previa antes de llegar y ponerse a escribir ¿no? porque ponerse a escribir a lo mejor es muy repetitivo si tú tienes 10 deportistas te pones a escribir y cuando estás trabajando un programa en directorio 1 en fase de desarrollo pues a lo mejor trabajas hora y media ¿no? en diferentes o de forma fraccionada o de forma continua como quieras pero eso es lo que nosotros queríamos descartarlo y que el proceso fuese hasta llegar ahí y ahí ya le dieses a un enter y que te sacase el propio entrenamiento ahí llegamos pero es verdad que se paró se paró de todas formas todo lo que lo he escrito creo que Villa yo creo que sigue teniendo ese programa la vida a muchas vueltas no sé yo lo que va a pasar en el futuro pero fue muy bonito a mí me lo recuerdo como una etapa muy buena en mi vida cuando era joven allí sin ataduras pudiendo viajar al fin de semana y bueno y también te da la oportunidad de poder conocer gente bellísima o sea bueno Villa Santiago de puta madre muy bien muy bien bueno pues nada ya me he despejado la duda nada pues simplemente ya por ir rematando que no te quiero robar más tiempo dina un poco donde puede la gente encontrarte un sitio de pues si alguien quiere preguntarte alguna cosilla y por nada en internet bueno en internet a mí yo tengo sobre todo mi interacción sobre todo trabajo más en twitter que en otra cosa trabajo más en twitter que en otra cosa en el sentido de que me gusta es una red social que me gusta porque puedes bloquear a gente que no que dice a mí también bobas instagram pues lo tengo pues para hacer algunas aplicaciones algunas pues algunas fotos de pues algunas competiciones de mis atletas o del club pero lo utilizo para poner fotos de mi hijo pero poco más así que es verdad que a nivel de twitter sí que me podéis localizar más y si queréis hablar conmigo o cualquier consulta respecto al club del cea vetera hay una página web que tenemos que está muy muy bien que es cea vetera.es la página del club y ahí hay información detallada de cómo trabajamos de qué es lo que hacemos y los teléfonos de contacto míos y de carles por si alguien está interesado muy bien nada más pues he tomado nota de todo pondré tu enlace a tu twitter por si alguien quiere seguirte por ahí y comentarte algo y nada muchísimas gracias Jordi por aceptar nuestra invitación y nada y nos vemos pronto por ahí por esas carreras muy bien seba te agradezco muchísimo este momento ha sido también muy agradable y lo dicho seguro que nos vamos a ver durante muchos años porque espero que no perdamos las ganas de competir aunque sea en grupos de edad seguro que no venga un abrazo fuerte un abrazo a nivel a nivel a nivel de software hicimos muchas cosas y desarrollamos muchas cosas de hecho tuvimos ahí una una versión en versión beta que no funcionaba mal no funcionaba mal pero sí que es verdad que que con sí que la reflexión es sí que es verdad que podía haber tenido desarrollo debe haberse desarrollado pero también es verdad que no era nuestro nuestro motor diario es decir Villa estaba trabajando en cronometraje yo ya estaba trabajando en entrenamiento y Tomás estaba trabajando de profesor con lo cual era algo más ocioso que laboral no sé si me estoy explicando entonces toda la velocidad que tuvimos que aplicarle que hago un poco de autocrítica no lo hicimos no sé tampoco analizando ahora con el paso del tiempo si hubiera tenido o no recorrido vale porque era después también es competir en un mercado en donde probablemente Training Peaks lo tenga todo cubierto entonces sí pero Training Peaks al final no te entre comillas no te hace el entreno tienes que hacerlo tú efectivamente sí pero bueno eso también Sebas pierde un poco pierde un poco esencia esencia nosotros lo que queríamos es bueno nosotros tenemos una base de datos de entrenamientos brutales y lo que queremos es que el entrenador se dedique a eso a distribuir las cargas a idear toda la estructura previa antes de llegar y ponerse a escribir ¿no? porque ponerse a escribir a lo mejor es muy repetitivo si tú tienes 10 deportistas te pones a escribir y cuando estás trabajando en el directorio 1 en fase de desarrollo pues a lo mejor trabajas hora y media ¿no? en diferentes o de forma fraccionada o de forma continua como quieras pero eso es lo que nosotros queríamos descartarlo y que el proceso fuese hasta llegar ahí ahí ya le dieses a un enter y que te sacase el propio entrenamiento ahí llegamos pero es verdad que se paró se paró de todas formas todo lo que lo he escrito creo que Villa yo creo que sigue teniendo ese programa la vida a muchas vueltas no sé yo lo que va a pasar en el futuro pero fue muy bonito a mí me lo recuerdo con como una etapa muy buena en mi vida cuando era joven allí sin ataduras pudiendo viajar finos de semana y bueno y también te da la oportunidad de poder conocer gente bellísima o sea bueno Villa es un tío de puta madre muy bien muy bien bueno pues nada ya me he despejado la duda nada pues simplemente ya por ir rematando te quiero robar más tiempo tiene un poco donde puede la gente encontrarte un sitio de pues si alguien quiere preguntarte alguna cosilla y tus coordinadas en internet bueno en internet a mí yo tengo sobre todo mi interacción sobre todo trabajo más en twitter que en otra cosa trabajo más en twitter que en otra cosa en el sentido de que me gusta es una red social que me gusta porque puede desbloquear gente que no que dice a mí también huevas y demás instagram pues lo tengo pues para hacer algunas aplicaciones algunas pues algunas fotos de pues algunas competiciones de mis atletas o del club pero lo utilizo para poner fotos de mi hijo pero poco más sí que es verdad que a nivel de twitter sí que me podéis no podéis localizar más y si queréis hablar conmigo o cualquier consulta respecto al club del cea vetera hay una página web que tenemos que está muy muy bien que es ceavetera.es la página del club y ahí hay información detallada de cómo trabajamos de qué es lo que hacemos y los teléfonos de contacto míos y de carles por si alguien está interesado muy bien nada más he tomado nota de todo pondré tu enlace a tu twitter por si alguien quiere seguirte por ahí y comentarte algo y nada muchísimas gracias Jordi por aceptar nuestra invitación y nada y nos vemos nos vemos pronto por esas carreras muy bien sebas te agradezco muchísimo este momento ha sido también muy agradable y lo dicho seguro que nos vamos a ver durante muchos años porque espero que no perdamos las ganas de competir aunque sea en grupo que da seguro que no venga hasta luego un abrazo fuerte un abrazo bueno Edu luego cuando pueda le pega una una escucha porque es muy interesante ¿sabes? sí, sí seguro la tengo la tengo ahí guardadita para para escucharla y seguro que aprendemos y y nos abre los ojos sobre sobre entrenamientos con tándem y cosas que bueno no estamos muy metidos y seguro que nos ayuda a a mejorar eso eso tengo lo claro sí, sí a mí lo que me sorprendió bueno cuando la escuchen lo verán la gente lo habrá escuchado ya los que nos estén escuchando ya ahora mismo las peripecias que se ingeniaron para los juegos para simular para emular las situaciones de calor metiendo el tándem a la piscina o el tándem al rodillo a la piscina las cintas de correr bueno está interesante bueno tío pues ¿alguna cosica más? no despido el episodio y y empezamos con el episodio de nuestras milongas venga perfecto pues nada voy a despedir esto no sin antes recordaros que podéis pasar como siempre por la página de edu por motivacional.es donde podéis ver pues podéis ver sus servicios su forma de entrenar algún post que tiene por ahí colgado y podéis hacer lo mismo por mi sitio web por hilandofino.net y hacer lo propio conmigo también os animamos a que os paséis por e-box y si tenéis gana pues suscribáis al programa de fans y podéis escuchar los episodios privados para fans que vamos haciendo cada dos semanas nada más por nuestra parte un abrazo desde Garavaca y hasta el viernes que viene nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!